El A.S. del comunismo libertario. Introducción Necesito hablarte del anarquismo. Necesito decirte lo que es el anarquismo porque creo que es bueno que tú lo conozcas. También porque muy poco de él es sabido, y lo que él se conoce es generalmente de oídas y en gran parte falso. Yo necesito hablarte de él, porque creo que el anarquismo es la cosa más grande y más sobresaliente que el hombre haya pensado. La única que puede darte libertad y bienestar y traer al mundo la paz y la alegría. Y quiero hablarte de ello en un lenguaje tan simple y llano que no haya en él nada incomprensible. Grandes palabras y altisonantes frases son cosas que sólo sirven para atraer confusión. La rectitud de pensamiento significa llanesa en la expresión. Pero, antes de contarte lo que es el anarquismo, quiero decirte lo que el anarquismo no es. Es necesario esto porque se ha esparcido mucha falsedad sobre el anarquismo. Hasta personas inteligentes poseen, a menudo, acerca del tema, un concepto equivocado. Algunas gentes hablan de anarquismo sin saber de ello una sola palabra. Y algunas mienten sobre el anarquismo, porque no quieren que tú conozcas su verdad. El anarquismo tiene muchos enemigos y estos no quieren contarte lo verdadero de él, su realidad. Porque el anarquismo tiene enemigos y quiénes son y estos lo verás después, en el curso de esta exposición, pero desde ahora puedo decirte que ni tu líder político, ni tu patrono, ni el policía te hablarán honradamente del anarquismo. Muchos de ellos nada saben de él, y todos ellos lo odian. Sus periódicos y publicaciones, la prensa capitalista, están también contra él. Aun cuando la mayoría de los socialistas y bolcheviques desnaturalicen la esencia anarquista, la verdad es que la mayoría de ellos no conocen nada mejor. Pues aquellos que nada mejor conocen, también mienten, a menudo, sobre el anarquismo y hablan de él como desorden y caos. Por ti mismo puedes ver la poca honradez con que se manifiestan los grandes maestros del socialismo, Karl Marx y Friedrich Engels, que han enseñado que el anarquismo vendría tras el socialismo. Dicen que primero debemos tener socialismo, pero que después de éste vendrá el anarquismo, y que ello significaría unas condiciones sociales más generosas y bellas que en el socialismo. Y a pesar de esto, los socialistas, que juran y perjuran por Marx y Engels, insisten en llamar al anarquismo caos y desorden, lo que te muestra lo ignorantes o desleales que son. Los bolcheviques hacen lo mismo, aunque su maestro más destacado, Lenin, había dicho que el anarquismo seguiría al bolchevismo y que entonces se viviría mejor y más libremente. Por consiguiente yo debo, ante todo, decirte lo que no es el anarquismo. No es bombas, desorden o caos. No es latrocinio, ni asesinato. No es una guerra de uno contra todos. No es el retorno a la barbarie o al estado selvaje del hombre. El anarquismo es precisamente lo opuesto a todo esto. Anarquismo quiere decir que tú vas de ser libre, que nadie podrá esclavizarte, mandarte, robarte o imponerse sobre ti. Significa que tú serás libre de hacer lo que quieras, y que no estarás forzado a hacer lo que no quieras. Significa que tendrás la oportunidad de escoger la clase de vida que desees vivir, y vivirla sin interferencia de nadie. Significa que tu prójimo tendrá las mismas prerrogativas que tú y que cada uno poseerá iguales derechos y libertades. Significa que todos los hombres son hermanos, y que vivirán como hermanos, en paz y armonía. Es decir, que no habrá guerra, ninguna violencia dirigida de un rebaño de hombres contra otro, ningún monopolio y ningún poderío, ninguna opresión, ninguna ventaja para tu semejante. Abreviando, anarquismo quiere decir una condición o sociedad en que todos los hombres y mujeres son libres, y en donde todos gozan por igual de los beneficios de una vida ordenada y sensata. ¿Puede ser esto? Preguntas tú. ¿Y cómo? No será antes de que todos nosotros nos convirtamos en ángeles, anota tu amigo. Bien, vamos a hablar sobre esta objeción. Puede ser que yo logre mostrarte que podemos ser decentes y vivir como gente honrada aunque no nos crezcan alas.